Al doctor Cantray, doctor. Este día se realizó el Congreso Departamental de San Salvador del Partido de Concertación Nacional, donde participaron los candidatos a alcaldes y diputados. El candidato para la Alcaldía de San Salvador Centro, Nicolás Pérez Cornejo, dijo que dentro del partido hay candidatos que darán la sorpresa para el 2024 y considera que los resultados de las encuestas que los dejan sin posibilidades y la opinión de analistas de que el PCN podría desaparecer, no refleja en lo que la población en verdad quiere. La última encuesta no me refleja a mí que verdaderamente estamos mal, porque la medición que hizo fue de mil novecientos y algo de habitantes, cuando el padrón electoral tiene más de seis millones, por lo cual creemos que estamos en las mismas condiciones que los demás partidos. Es más, somos un PCN diferente, con proyección al futuro. De igual forma, otros candidatos dicen estar confiados de que para los próximos comicios tendrán resultados que muchos no esperan. El territorio de la población piensa distinto, es de manera diferente, pues porque la gente observó que el trabajo en estas administraciones no se llevó como tenía que ser, entonces la gente está un poquito resentida y eso nos motiva a nosotros, ¿verdad? Y el que lleve las mejores propuestas y el que en realidad esté cerca de la gente, es el que va a tener la oportunidad de llegar a la alcaldía. Las acciones no van a ser por partido, van a ser por persona realmente, quien lleve las mejores propuestas va a tener las posibilidades. Definitivamente, pues las encuestas dirán una cosa, pero la población en el territorio dicen otras. El PCN también ha formado una alianza para los comicios del 2024. Juan Pablo Álvarez, miembro de Poder Ciudadano, dice que luego de que no se les permitiera competir en las elecciones como partido político, llegaron a un consenso donde decidieron apoyar al PCN. Nuestro discurso siempre fue que íbamos a respaldar todas aquellas iniciativas positivas y obviamente creemos que el PCN tiene ese sentir. Nosotros no estamos para generar una oposición destructiva o tradicionalista como la hemos tenido. Nosotros somos más del concepto de una oposición que realmente debe ser constructiva y respaldar todas aquellas temáticas o políticas públicas que realmente sean en beneficio de la población, sea el gobierno ejecutivo de quien sea. Los dirigentes del Partido de Concertación Nacional, como también los candidatos para los distintos puestos públicos, dicen que en las próximas elecciones la población ya no votará por los partidos políticos, sino que estos votarán directamente por las personas que compiten, por lo que mencionan estar confiados de obtener buenos resultados. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión.